Ahora, vamos a ver jugos para la memoria, no, para mejorar la memoria, ¿ya? Para mejorar la memoria. Esto le va a servir para sus exámenes, ¿no? Para mejorar la concentración y también para poder retener la información, también, retener la información. Entonces, ¿ya? Por eso se le llama jugo terapia. Quizás yo tenga un deficiente en mi concentración y yo lo voy a, pues, alimentar. También mi cerebro necesita oxigenarse, alimentarse. Bien. Por eso se le llama jugo terapia, en tratamiento. Exacto. Por eso no se sientan mal. A veces algunos se sienten fatigados. Mis, yo no doy para las matemáticas, yo no doy para las ciencias, yo no doy para... Mis, eso se devuelve muy rarito. Ay, no. Ya, a ver. Entonces, vamos a ver este tipo de jugos para mejorar la memoria, ¿ya? Entonces, no se sientan mal. ¿Qué pasa? De que a veces no estamos muy bien alimentados. Entonces, nuestro cerebro necesita también oxigenarse y darle ese complemento, el cual me dé concentración y también pueda yo, este, retener la información que me dan. ¿No? Porque, por ejemplo, yo les doy la clase. Yo les doy la clase de lenguaje, de RV y también, este, en ese momento simplemente tienen información. Luego pasan dos, tres días, cuatro días, una semana, se olvidan de lo que aprendieron en RV. Entonces, debemos consumir estos jugos para retener esa información. Bien. ¿Qué jugo tenemos? De plátano, almendras y naranja. Ingredientes. Un plátano, cinco almendras, jugo de media naranja y una taza de leche descremada. Cuando me habla del jugo de media naranja, ¿ya? Obviamente es la naranja, la completa, la parto en dos, ¿ya? La mitad. Y esa mitad es que exprimo el juguito, ¿ya? Ahora, las almendras, ¿de dónde las puedo conseguir? Quizás mamá, mamá también, perdón, este, Miss, este, usted, este, me dijo almendras, pero mi mamá no ha conseguido en el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pueden comprarse un vicio, ¿ya? Ese vicio. ¿Viene dentro, sí o no, la almendra? ¿No? Dentro del vicio viene la almendra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Comen ese chocolatito y dejan la almendra. Y eso le agregan a su juguito, ¿ya? Ahora, una taza de leche descremada, eso sí lo pueden encontrar en un súper o en el mercado. Ahora, la preparación. Pelar y picar el plátano, colocarlo en la licuadora, agregar las almendras, junto con la leche y el jugo de naranja. Licuar todo a velocidad máxima. Es recomendable hacerlo diario, es decir, todos los días en ayunas, ¿ya? Por eso dice, es recomendable. Así como el tratamiento que nos da el médico, por ejemplo, lluvia está mal, está con tos, está con gripe, va al seguro. Y el doctor le recomienda, ya, hija, tienes que tomar paracetamol, amulicilina, este, tres veces al día, por una semana. Ese es un tratamiento. Que si yo no termino el tratamiento, no me voy a sanar totalmente, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con esto, es un tratamiento. Y debe ser consumido como tal, todos los días. Pero no, ustedes tienen que hacer un descanso. Por ejemplo, una semana este jugo, descansamos dos, tres días, y después retorno con este jugo, quizás otro jugo para reforzar otro malestar que tenga, quizás gastritis, o retención de líquidos, infección urinaria, todo ese tipo de malestades. Bien. Después, ¿qué más tengo? Coco, almendras y plátano. Ingredientes. Un vaso de leche descremada, cinco almendras, medio plátano, este plátano de seda, ya, el plátano de seda. Un trozo de coco, una cucharadita de canela en polvo. ¿Cómo se va a preparar? Pelar y trozar el plátano, luego colocarlo en la licuadora con el coco trozado, añadir la leche y las almendras. Bien. Dicuarlo a velocidad máxima. Rociar canela en polvo, es decir, la cucharadita. Tomarlo de inmediato en dosis diaria. Bien. Ahora otro jugo. El jugo de fresas con avena. Ingredientes. Cinco fresas, dos cucharadas de hojuelas de avena, el que ustedes conocen como coaque, ya. Un vaso de leche descremada y dos cucharadas de miel. ¿Cuál sería mi preparación? Lavar bien las fresas, llevarlas a la licuadora junto con las hojuelas de avena, la leche y la miel. Acá no estoy mencionando azúcar, ojo, mire, María. Si no, ¿qué estoy añadiendo? Miel. Licuarlas a velocidad máxima para que la mezcla pueda, o quede uniforme, ¿no? Para que la mezcla quede uniforme. Beber de inmediato, al instante. Ni bien terminan de licuar, lo pueden servir en su vasito y se lo toman. Ahora, por la temporada a veces no podemos encontrar fresas, ¿sí o no? Ahorita creo que por la temporada de frío no se encuentran fresas. Mayormente está en la temporada de verano. Ahora, si no encuentran fresas puede ser cereza. O sea, podemos reemplazarlo con alguna otra fruta que tenga las mismas características, ¿no? Que sea ácida y quizás posee el mismo tamaño también para poder sustituir. Después, tenemos jugo de mandarina y naranja. Ahora, dentro de este jugo voy a tener ingredientes, ¿cuál? Una mandarina, jugo de cinco naranjas, media taza de leche descremada, que viene a ser 125 mililitros. A ver, si media taza equivale a 125 mililitros, ¿cuánto equivaldrá una taza? A ver, matemáticas. 150 mililitros, muy bien. 150 mililitros. Entonces, me dicen media taza, ¿para qué? Yo tengo que aprender esta equivalencia. Por algo que yo no tenga una taza, si no tenga un medidor, ¿no? Una jarrita medidora. Entonces, ahí yo mido 125 mililitros. A veces las jarras solamente vienen mililitros o vienen, este... Algunas vienen con el mililitro y también equivalente a tazas, ¿ya? O también a onzas. Entonces, si no tengo esa medida, sería 125 mililitros. Ahora, media cucharadita de extracto de almendra, es decir, la chanca, la almendra de la chanca, ¿ya? Una cucharadita de miel, 25 gramos, equivale a una cucharada de miel. Cucharada, ya no cucharadita, cucharada. Extrae la semilla de la mandarina, es decir, la voy a pelar, no la voy a meter con cáscara completa, sino la voy a pelar la mandarina. La pelamos, para eso queremos hacer lavarla, ¿verdad? Lavarla, la pelamos y los granitos, ¿no? Que sacamos de la mandarina, la vamos a colocar. ¿Y mezclarla con qué? Con la licuadora, con el jugo de cinco naranjas, media taza de leche y el extracto de almendra. Asegurarnos de qué? De obtener un licuado homogéneo, es decir, uniforme y suave. Endulzarlo con una cucharadita, perdón, una cucharada de miel. No utilizo en ningún momento azúcar, estoy utilizando miel. Bien, por último, tenemos acá otros tratamientos. Podemos, a la vez de tener ese jugo, puedo beber un té de romero, acá está el romero, es una plantita, ahí vemos, ¿ves? Una hierba de romero. Endulzado con miel, yo no digo azúcar, con miel, ¿ya? Comer diariamente tres albaricoques secos, ¿ya? Tres ciruelas y tres almendras. Ahora, otra opción, añadir kion fresco, ese sí lo conocen, ¿no? El kion sí lo conocen, ¿ya? Puede ser rallado o cortado finamente y lo agregan, ¿dónde? A las ensaladas, sopas, cremas y salsas. De por sí el kion es un poco amargo, ¿ya? Entonces, obviamente, no voy a consumir el kion directamente, tengo que mezclarlo con otra preparación. Puede ser ensaladas, sopas, cremas y salsas. Ahora, también puede ser tomado como té. ¿Cómo es eso, Miss? Si el documento conozco un té, ¿ya? Es que también se puede hacer té de kion. ¿Qué pueden hacer ahí? Por ejemplo, si van a tomar una tacita, miden ahí una tacita de agua cruda, la ponen a hervir y le agregan un poquito, ¿ya? Un poquito de este, un dedito se puede decir, de kion. Lo ponen a hervir y esa agua que va a concentrarse, de que va a sacar todo lo que tenga mi kioncito, lo voy a beber, lo voy a beber. Ahora, si esa agua me va a resultar un poco amarga, le puedo agregar también una cucharadita de miel para endulzar y para que se puedan mezclar los sabores y no sentir ese amargo del kion, ¿ya? Ahora, recomendaciones, siempre leer mucho. Tengan la edad que tengan, ¿ya? Leer mucho. ¿Por qué leer? Porque va a oxigenar mi cerebro, va a hacerlo trabajar, va a estar constantemente en aprendizaje. Acá. Después de leer mucho, ¿ya? Vamos a preservar una buena alimentación, pues la deficiencia nutricional es, afecta la memoria. Ustedes deben, este, prácticamente no deben saltarse los horarios de alimentos, ¿no? No pueden almorzar a las 4 de la tarde, no pueden cenar a las 10 de la noche, ¿ya? Deben continuar con su horario habitual de consumo de estos alimentos, desayuno, almuerzo y cena. Porque si hacemos un desbalance, el organismo después también va a tener, después, este, sus consecuencias. No va a causar, este, gastritis, no va a arder nuestro estómago, ¿ya? Entonces, debemos tener una buena alimentación. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar, en este caso, nuestra memoria. Y muchos más, muchos más beneficios. Después, realizar ejercicios, pues estos relajan cuerpo y mente, liberando las tensiones que dañan la memoria. En este caso, chicos, en cuanto a esto, ustedes cuando hagan sus tareas, no se limiten a hacer toda la mañana tareas, toda la tarde tareas o toda la noche tareas. ¿Qué deben hacer? Por ejemplo, si quieren dedicar de 2 a 6 a hacer las tareas, cada 2 horas deben descansar, ¿no? Por ejemplo, empezaron a las 2 de la tarde y terminan a las, perdón, a las 4 de la tarde, ¿qué hacen? Tu pausa activa. ¿Cuál es la pausa activa que les dirige, recuerda? Movernos, ¿no? Movernos, estirarnos, los hombros, mover la cabeza, mover la cabeza, ¿no? O podemos pararnos, caminar, ya todo eso, para que nos relajen, nos concentre un poquito, después volvemos a sentarnos y continuamos, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si yo esfuerzo mi cerebro, obviamente me voy a estresar, obviamente mamá me va a ver muy estresada, me va a ver muy tensionada ahí con las tareas, pero si yo me organizo bien, si yo tengo un orden en mis tareas, sé que debo presentarte al día, sé que uno es un poco más complicado que el otro, entonces destino un día para dedicarle solamente a esas tareas, para tener ese espacio, quizás ese lugar libre, tu tiempo libre para poder desarrollarlo, ¿ya? Entonces, precisamente para eso, para que no se estresen, no se estrencen, debemos organizarnos. Yo ya les he mandado un video a su grupo, ¿ya? Para que puedan, este, a ver si mamá se los pasa a ustedes, para que puedan organizarse, formar una agenda, armar una agenda en la cual ustedes ahí coloquen, ¿no? En matemática, ya matemática, tengo que presentar la tarea el día viernes, ahí viernes, y tienen que tener su, también su calendario, para que sepan ahí qué día, ¿no? El viernes, ya. Entonces, es un poco difícil, quizás, ese, ese tema, ya. Entonces, voy a hacerlo, este, el día miércoles, y el día miércoles lo voy a hacer, porque tengo toda la tarde libre, y le voy a dedicar a matemática nada más a hacer ese ejercicio, ¿ya? De esa manera se organizan, porque obviamente, si dejan todo para última hora, ¿quién no se va a estresar así? ¿Sí o no? Entonces, felicito a aquellos que ni bien terminan la clase por la tarde, ya me están mandando sus tareas. Es decir que ellos no dejan nada para última hora. Ya, pero es que tienen la información ahí, que si lo dejan para mañana, para pasado, se les va a olvidar y van a tener, van a perder tiempo en nuevamente revisar la teoría para poder desarrollar. En cambio, cuando están frescos, ¿no? De la información frescos ahí, con la, con todos los datos que se les ha dado en ese momento, pueden desarrollar, ¿ya? Se dan cuenta de eso. Entonces, organícense, coman bien, coman sus alimentos a la hora, refuérdense con estos cubos, ¿ya? Con estos cubos a diario de su tratamiento, ¿ya? Para que puedan desarrollar esto de buena manera. Es más, hasta a su papá le puede ayudar esto. Organícense. Mire, mamá, ya organicé mis tareas, ya organicé mis clases. Muy bien, hijo, ahora, eso lo va a tener mamá en su cuarto. ¿Para qué? Para que sepa que tú tienes que presentar las tareas el día viernes. Y que lo único que te va a preguntar mamá es lo siguiente. A ver, Bracey, ya terminaste la tarea de matemáticas. Sí, mamá. Listo. Entonces, ¿ya lo puedo mandar? Claro, mamá. Listo. Entonces, mamá, ¿qué se acaba de mandar? Nada más. Entonces, ayudemos en casa también de esa manera, mamá. Porque si nosotros estamos estresados, mamá también está estresada, todo el mundo va a estar estresado. Entonces, lo único que debemos decirle mamá es darle la indicación de que mande la tarea. Nada más sería eso. Recuerden, no vamos a tener tarea para esta sesión, no vamos a tener tarea, pero te invitamos a practicar esta jugoterapia en tu día a día. Y así mejorar tu memoria y salud, chicos. Practíquenlo. El que más está al alcance, ¿cuál es? Es el que tiene, creo, mandarina y naranja, que ahorita sí es una fruta que por la temporada sí la podemos encontrar. Entonces, aprovechemos esta semana, este fin de semana, sábado, domingo, en poder acostumbrarnos al sabor. Acostumbrarnos al sabor por A o B, quizás a Valentina no le gusta el sabor, pues trata con otro jugo, ¿no? Quizás le gusta a ella el sabor del sabor. O sea, a mí, ¿a mí hay que, a mí significa que practicar día a día, significa tomar jugos y así? No, 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 no. A ver, de todo lo que te he mencionado, no vas a tomar los cuatro jugos en un día, no, 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 no. Si vas a tomar solamente un jugo, sería ese para todos los días. No vas a tomar el jugo y después el té y después el kiome, no, 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 no. Si no, uno. Por eso dice, otros tratamientos naturales. Es decir, si no quieres ninguno de esos jugos, puedes tener otra opción, que te va a dar el mismo beneficio de mejorar tu memoria. El de plátano con leche. Plátano con leche. Y también tenía almendra. Sí. ¿Qué quieres hacer de fresa? ¿Qué jugo ibas a hacer? De fresa. ¿Qué quieres hacer de fresa? Eh, ¿puedes encontrar fresa? ¿Qué quieres hacer de fresa en tu temporada? Sí, yo voy a hacer el de plátano. ¿Estás? ¿Está bien? O naranja. Es una lista de frutas. Pero hay temporadas. Hay temporadas en las que yo puedo, este, comprar esas frutas. Obviamente, en verano abunda, ¿qué abunda? La fresa, ¿no? Abunda la fresa. Y por eso es que tenemos que chupete de fresa, chupete de lúcuma, todo eso. Entonces, va a depender la fruta de temporada, ¿ya? Va a depender la fruta de temporada para poder ustedes preparar. Bien. Ahora, vamos a, me dijeron solamente Brazy y Dorian que iban a hacer su jugo. Y los demás, ¿qué jugo van a...? El de naranja, con mandarina. Mi, yo quiero probar el naranja con naranja. Con naranja y mandarina. Con mandarina. ¿Qué más? A ver. Mi, yo creo que voy a hacer el de coco. El de coco. Mi, yo voy a hacer el de mandarina. Mis, una pregunta. Sí, hijo. Ah, o sea, ¿vamos a hacer nuestro jugo y tenemos que tomarle la foto e inviárselo? A ver, no. Yo les estoy diciendo que, o sea, les estoy aconsejando que practiquen estos jugos en su día a día. Si ustedes desean compartir lo que han hecho conmigo, es decir, mandarme la foto, mis, he practicado el jugo, hecho este jugo, me lo mandan, me lo mandan. Quizás la próxima clase lo pasamos acá, ¿no? Este, vemos ahí. Miren, Brazy hizo su jugo, ¿ya? Mis, y se me sale el de coco. Me dijo. Ya para compartir acá con nosotros. Pero, eh, no les voy a dejar en este caso como tarea, ¿por qué? Porque ustedes ahorita tienen que prepararse para sus exámenes. Entonces, como premio, aprovechen ese tiempo que ya no van a hacer la tarea que les iba a dejar, ¿ya? Para poder estudiar. ¿Qué tal de jugoterapia? A ver. Vitamina. Vitamina. Una saludable fuerte. Ya, pues saludables y fuertes. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio daba? Para que nuestro cerebro también tenga energía. Ya, muy bien. Una buena memoria. Muy bien, una buena memoria. Retención, ¿no? Retención de la información. Perfecto. Ahora, también vimos la combinación de frutas y verduras. ¿Cuál era la proporción adecuada? ¿Recuerdan? 60% de frutas y 40% de verduras. Claro, 60% de frutas y 40% de verduras. Muy bien. Ahora, ¿qué más? En cuanto a recomendaciones para preparar mi jugo, ¿qué debo tener? Bueno, ¿qué recomendaciones debo tener en cuenta al momento de preparar mi juguito? Obviamente voy a tener mi fruta ahí, pero ¿qué condiciones debe tener mi fruta? Fresca. Muy bien, fresca. ¿Qué más? Después de tener mis frutas ahí, ¿qué más hago con esas frutas? ¿Las? Lavarlas. Las lavamos, muy bien, las lavamos. Las lavamos, así tengan cáscara, las lavamos. ¿Por qué? Porque tienen, pueden tener... Muy bien. Mil. Lavarlas, lavarlas, lavarlas muy bien. Porque tienen, pueden tener infecciones. Claro, pueden tener pesticidas, pueden causar daño. Bacterias. Perfecto. Bacterias y pueden tener... ¿Qué proporción, en este caso, qué cantidad de jugos podemos tomar al día o a la semana? A ver, ¿quién se acuerda? Tres jugos. Tres jugos. Tres jugos. Tres diarios. Tres diarios. Tres diarios. Ya, tres diarios. Como máximo. Tres jugos al día. Tres jugos al día. Tres jugos al día. Y antes de la cena. ¿Debo dejar un lapso de qué? ¿Qué tiempo? De una hora. Una hora. Una hora. Entre media y una hora. Y ahora. Después, ¿qué más? ¿Qué más vimos? No vimos. Ah, ya. Por ejemplo, supongamos que a Dana Candioti, ya, no tiene tiempo para preparar sus jugos. Ella está muy apurada, tiene tanto que hacer. Entonces, ¿qué puede hacer? Tres veces a la semana puede tomar, por ejemplo, interdiario, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Ella puede tomar su juguito, ¿ya? Obviamente lo recomendable es diario, pero ella por el tiempo lo está haciendo tres veces a la semana, ¿ya? Bien. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué información? ¿No podíamos mezclarla con qué? No podíamos mezclar su consumo. Con azúcar. Ya, bueno, con azúcar. ¿Qué más? No podíamos mezclar su consumo. Con las comidas. No podíamos mezclarla con las comidas. ¿Por qué no podíamos mezclarla con la comida? Porque el jugo dirige rápido. A cambio, la comida se demora. El jugo se va a digerir más rápido, ¿no? Va a, mi organismo lo va a digerir mucho más rápido porque es un líquido. Así como yo estuviera pasando agua, ¿no? Por un tubito estoy pasando agua y va a caer rápido, ¿sí o no? En mi recipiente que yo tenga abajo. Pero si yo ingreso, no sé, a ver, barro o algún otro sólido, va a demorar, ¿no? Se va a pegar o va a demorar. Entonces, por eso, debo consumirlo separado, no debo mezclarlo. Separado. Bien. ¿Qué más debemos evitar al momento de preparar nuestro jugo? ¿Qué debemos evitar? No dejarla fuera. Ya. ¿Qué otra cosa más? En cuanto a los ingredientes, ¿qué debemos evitar? No ponerle la luz. Eso es en cuanto a conservación. Vamos a ver en los ingredientes, ¿qué debemos evitar? A nosotros que nos gusta mucho el dulce, ¿qué debemos evitar? Echar el azúcar. El azúcar, muy bien. El exenso de azúcar. En cuanto a la conservación, ¿qué podemos agregar? Miel. Miel, ¿qué más? Miel. 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 Chancana, panela y stevia. Eso podemos agregar, ya, en vez del azúcar. Ahora, vimos en cuanto a la diferencia del extractor y la licuadora. En el extractor, ¿qué podíamos hacer? Extraíamos el líquido, ¿no? De las frutas o verduras. ¿Y contenía fibra o no? Sí. No contenía fibra. No, mismo, no contenía fibra. Fibra, ¿qué beneficio voy a tener? Va a llegar más rápido, ¿a dónde? Rápido, rápido. Muy bien. Muy bien. El líquido al torrente sanguíneo. Perfecto. En cuanto a la licuadora, ¿qué beneficios voy a tener? El jugo que yo voy a obtener en el jugo, ¿va a tener qué? Fibra. Fibra, claro. Fibra. ¿Va a mejorar qué? ¿Va a tener una buena? Nutrición. Nutrición. Una buena digestión. Después, ¿qué más? Si yo tengo la licuadora, ¿le puedo añadir algo? Sí. ¿Y a qué le podemos añadir? Cereales, leche. Cereales, leche, miel. En cuanto a semillas, podemos agregar, no sé si su mamá también habrá hecho esto, ¿no? De la chía, ¿no? Que a veces le agregaban la chía a los cubitos. Bien. Ahora, después, ¿qué más vimos? Los tipos de fruta. A ver, ¿qué tipo de fruta sabía? Ácidas, dulces y neutras. Claro. Ácidas, neutras. Y dulces. A ver, ¿una fruta dulce? La sandía. La sandía, la papaya. Ya. El melón. Frutas neutras. Papaya. 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 Manzana, muy bien. Manzana. Uva. Ácidas. El limón. Muy bien. La fresa. Naranja. Ácidas. Manzana. No, la manzana está dentro de mí. Manzana verde, mis. Ah, la verde, pues. La manzana. Florón. Ahora, vamos a ver lo que es la conservación de los jugos. A ver, ¿dónde podíamos conservarlo? Es decir, evitar. ¿Qué debíamos evitar? Lejos de la luz. Claro que sí. Poner la luz. Poner la luz. Poner la luz. Ponerlo en el aire. Entonces, si lo debo mantener lejos, ¿por qué lo debo mantener lejos? ¿Qué le pasaría a mi jugo si lo dejo ahí? Se oxida. Se oxida. Se oxida. Se oxida. Se oxida. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Dónde lo puedo colocar? En el refrigerador. En el refrigerador. Pues un poco oscuro. Claro, si me dice que no debe estar cerca de la luz, debo ponerlo abajo, ¿no? Donde no le llegue la luz de mi frigider, que al momento de abrirlo, se preste, ¿no? Ahora, ¿cómo debo guardarlo? ¿En dónde? ¿En qué recipiente? Un recipiente de vidrio. Un recipiente de vidrio o una jarra. Ahora, debe estar lleno a la mitad o semilleno. Lleno. Lleno. ¿Por qué lleno? Lleno. ¿Por qué lleno? Porque no puede ingresar el aire. Para que no entre el aire. Para que no entre el aire. Muy bien, se puede oxidar. Perfecto. Ahora, los valores nutritivos de mi jugo, ¿cuánto tiempo me van a durar? Un día. Un día. Un día completo. 24 horas. 24 horas. Ahora, Teniendo en cuenta que mi recipiente va a estar, ¿ya? Va a estar en un, eh, prácticamente lleno. El jugo va a estar lleno en mi recipiente. No va, no va, no voy a dejar aire para que se pueda oxidar, ¿ya? Va a mantener todas sus propiedades. Bien. Después vimos, ¿ya? Por ejemplo, que di el ejemplo que Valentina justo preparó su jugo y se, y la llamaron de urgencia. ¿Qué podía ella agregar a su jugo para que se... Limón. Medio limón, medio limón, medio limón. Medio limón. Muy bien. ¿Por qué? Medio limón. ¿Por qué limón? Para que se conserve. Para que se conserve y no se oxide. Antioxidante. Muy bien. El limón es un antioxidante. Perfecto. Perfecto. Después, ¿qué excepción teníamos ahí? ¿Qué excepción? ¿Qué no podíamos conservar? ¿Qué no era recomendable? Las frutas y las frutas que contienen vitamina C. Muy bien. Las frutas que contienen vitamina C. ¿Por qué? Porque después, ¿qué le puede pasar? Puede cambiar el color. Puede cambiar el color. Puede tener un sabor diferente. Amargo. Puede ser amargo. Puede estar amargo con el paso del tiempo. Perfecto. Ahora, ¿qué era importante saber? ¿Qué era importante saber? Que el jugo no era ¿qué? No lo podíamos considerar una comida ¿qué? Una comida completa. Muy bien. Una comida completa. ¿Cómo podíamos considerarlo una comida completa? ¿Por qué no puede hacer mal? Bueno, el jugo no nos puede hacer mal. Me refiero a que no lo puedes considerar, es decir, un reemplazo no puede ser un reemplazo de tu almuerzo. Claro, muy bien. No nos puede alimentar. Porque hay frutas y verduras que no son muy nutrientes. Claro, yo necesito en todo mi día consumir grasas, consumir proteínas, consumir vitaminas, minerales. Pero solamente consumiendo el jugo, solamente voy a tener minerales y vitaminas y fitonutrientes. Pero me va a faltar proteínas y grasas. ¿Y eso quién me va a dar? Las comidas. Las comidas. Este jugo, ¿qué debe ser? Complemento de mis comidas principales. Lo debo tomar como refrigerio, ¿ya? Y no como sustituto a las comidas principales. Muy bien. Ahora también vimos lo que eran alimentos orgánicos y transgénicos. Los orgánicos, ¿estaban libres de qué? De pesticidas. De químicos. De pesticidas. De pesticidas. Claro, químicos en general. Y los transgénicos, en cambio, ¿qué estaban? ¿Sus cultivos estaban? Estaban llenos de químicos. Estaban llenos de químicos, de pesticidas. De pesticidas. Los orgánicos contenían mayor concentración de qué? Vitamina. De vitamina. De nutrientes. De vitamina. De nutrientes. Muy bien. Y los transgénicos eran modificados, ¿qué? De vitamina. Su genética. Claro. De su gen. De su gen. De nuestros alimentos. Ahora, los orgánicos no traen riesgo a la salud. En cambio, los transgénicos, ¿qué pueden causar? Daño. De malformación. 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 Infertilidad. Infertilidad. Estéril. Infertilidad. Sí, infertilidad. Muy bien. Infertilidad. Ahora, los orgánicos, los alimentos orgánicos, no van a dañar el medio ambiente porque obviamente no utilizan químicos. En cambio, los transgénicos, sí. ¿Por qué? Sí, daña mucho. Por el agua, el suelo, el agua, el suelo. Claro, muy bien. Al usar los químicos me van a dañar el agua, el suelo y el aire también. Muy bien, me han entendido perfectamente. A ver, ¿cuántos formas de jugo hemos visto para mejorar la memoria? Porque hay masas, yo solamente les he puesto unos palos. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres? 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 Sí. ¿Tres? Porque me falta el de naranja y el de mandarina, ya ven, han contado mal. Mira, Vicente sí contó cuatro. Después, a ver, si bien estaba atento, ¿dónde les dije que podían consumir este, o podían encontrar la almendra? ¡El chocolate! ¡El nevicio! ¡El chocolate! ¡El chocolate vicio! Bien, chicos. ¡El chocolate vicio! ¡El chocolate vicio! ¡El chocolate vicio! Muy bien, agradezco que hayan estado muy atentos.